Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Pues ha sido una semana, un fin de semana con mucha emoción en todos los torneos. La verdad es que ha estado muy igualado, finales muy apretados. Es verdad que no hemos tenido a ningún español realmente para ganar, digamos, en los últimos hoyos. Pero aún así, hay un montón de cosas que comentar, por supuesto, de ese final de hace unas horas, del Phoenix Open, de Qatar, de Leaf Golf. Oye, y otros asuntos que tenemos aquí apuntaditos, apuntaditos, que vamos a hablar como, por ejemplo, unas declaraciones de Adrián Meronc. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 12 de febrero. Bueno, David, ¿tú eres uno de los que trasnochaste para ver la Super Bowl? Tú eres uno de los que, vamos por partes, y por orden de prioridad. Tú eres uno de los imbéciles que... No, no, dime, dime. Tú eres uno de los... No, no. Creí que hay un vaso de imbéciles. Tú eres uno de los que dentro de dos días celebrará el 14 de febrero y tal. Reconócelo. No. Sí, la verdad. No. Pero abre... No, abro mi corazón. Ábrete en canal. Abro mi corazón. No, no lo he celebrado nunca. Lo reconozco. No lo... Como celebrar, no lo he celebrado nunca. Ni... Y reconozco que hasta me da un poquito de pudorcito. Y pasa un poco como de puntillas por el día de San Valentín. ¿Verdad, Yuyu, no? Un poquito de Yuyu. De hecho, a veces el 14 de febrero pasa como si hubiese pasado un día cualquiera, ¿no? Bueno, de hecho, lo normal es que pase así, sí. Lo normal es que pase así, salvo evidentemente por todas las menciones que escuchas en todos lados ya, ¿no? En radio, en redes sociales y tal. Pero vamos, que yo no hago nada especial, no regalo cosas, ni me regalan, ni voy a ningún tipo de cena, ni... No, no hago nada. Debo ser muy descastado. Debo ser un tío muy desagradable. Bien, esta es la primera pantalla. Siguiente pantalla. ¿Y el día de la madre y el día del padre? Tampoco. Tampoco. Tampoco, bueno. O sea, sí felicitaba a mis padres, eso sí lo he hecho siempre. O sea, feliz día de la madre, mamá, y ya está. Pero ni regalos, ni nada especial, ni una comida en casa, ni nada de nada. O sea, claramente soy muy soso. O sea, soy un tío muy desagradable, claramente, por lo que estoy viendo. Pero sí... No, no, bien. Bien hallado, bien hallado en el mundo de los despegados. Bien, bien. Yo te voy a decir una cosa. Yo puedo ir incluso un pasito más allá. Yo le decía a mi madre, feliz día de la madre, y podía llevarme un revés en la boca. ¿Te cruzaba la cara? No, es una manera de hablar, pero ahí, por ahí, por ahí podían andar las cosas. Pero igual un golpecito con las zapatillas y te podía caer, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Eso es una madre que se viste por los pies, por los pieses, por los pieses, como tiene que ser el día de la madre. Sí, sí, la verdad es que no, pero bueno, la verdad es que no lo sé. No lo sé si es que me echo mayor muy de repente y tampoco, pero Halloween, todas estas cosas así un poquito nuevas entre comillas, evidentemente, porque San Valentín precisamente no es nuevo. Pero todas estas cosas que parece que están más asociadas a un asunto comercial que otra cosa, la verdad es que nunca han sido santos de mi devoción, ni en mi familia, claro. Por otro lado, por eso yo pienso también así, por lo que yo he visto. Tú tampoco, ¿no, David? Bueno, bueno, perdón. No, no, no. Yo soy, por eso te he dicho, bien hallado en este mundo de los despegados. Oye, ¿y de la Super Bowl eres? Sí, sí. Bueno, fui mucho tiempo a la Super Bowl. Y reconozco que era la única vez que me sentaba a ver durante el año, durante la temporada, un partido entero de fútbol americano. Luego, no sé por qué, pues se me ha ido, la he ido dejando atrás. Y ayer me reencontré, me reencontré. ¿La viste entera? Aunque... ¿La final? Sí, sí. Ah. Sí, 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 sí. La vi entera y entendiendo lo justo. Pero sí, sí, poco a poco vas recordando, ¿no? Tenía yo un amigo español, al que conoces perfectamente, Rafa González Caballero. Sí, hombre, claro. Que vive en Estados Unidos. Al que llamaba cada año prácticamente cuando llegaba a la Super Bowl, ¿no? Para refrescar, para refrescar. Las reglas, ¿no? Para refrescar conceptos. Sí, sí, que de un año para otro, pues prácticamente se me olvidaban, ¿no? Y sí, se hace distinto. Hay que saber un poquito, ¿no? Si no es más complejo. Lo disfrutas más. Cuanto más sabes, lo disfrutas más. Eso está claro, ¿no? Y el... Entonces, ¿consideras... Oye, para el que no lo haya visto, pues le vamos a hacer spoiler. ¿Consideras justa la victoria de Kansas City Chiefs? ¿Ves? Es que no me llega para tanto. No tanto. O sea, si quieres te pongo aquí un... Te tiras ahí el pisto, ¿no? Me tiro el pisto, te pongo la voz así un poco ampulosa y te digo, vamos a ver, el desarrollo... A ver, la línea defensiva de los Chiefs, ¿eh? Claramente se impuso al ataque de los 49ers, pero no, no me llega. Más allá de lo que iban comentando los muchachos de Movistar que llevaban la retransmisión. Pero no, 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 no. No, imposible que yo me pueda mojar ahí, ¿no? Simplemente asisto como a un espectáculo de luz y de color. Sí, sí, sí. Porque espectáculo, desde luego, es... Yo estuve viendo un rato, ¿eh? Estuve viendo concretamente... Claro, coincidió con el final del torneo de Fénix, que estuvimos ahí pendientes de ese desenlace. Espectacular, por cierto, ¿eh? El final del torneo de Fénix. Y dije, qué maravilla de campo y qué emoción ofrece siempre, todos los años, ¿no? Para esos últimos hoyos. Y claro, ya coincidió que acababa el torneo de Fénix y estaban más o menos en el descanso de la Super Bowl. Así que me vi el tercer cuarto y ya no aguanté más. Reconozco que ya me fui a la cama, no vi el último cuarto, no lo vi. Así que, bueno, pues nada. Ahí queda esa victoria de los Chiefs, ¿no? Por lo visto, el quarterback de los Chiefs es como la gran estrella ahora mismo, ¿no? Del fútbol americano o una de las grandes estrellas, ¿no? Que no sé cómo se dice, Mahomes, ¿no? O Mahomes, o... Sí, Mahomes, así... Mahomes, Mahomes, está bien, ¿eh? Mahomes, ¿no? Mahomes. Bueno, pues nada, que hemos tenido muchas cosas, David, este fin de semana. De nuevo, muchos torneos, mucha actuación española. No sé muy bien por dónde empezar. Quizá, bueno, por lo más reciente, lo más reciente es Fénix. Es el TPC Scots Day, el torneo del PGA Tour, victoria de Nick Taylor en el playoff contra Charlie Hoffman. Y con... yo creo que, más allá de la victoria de Nick Taylor, que me encanta este jugador. Me encanta, de verdad, me estoy haciendo fan de Nick Taylor. Me gusta cómo juega, me gusta su actitud, me gusta cómo se agarra, cómo patea, cómo juega de 100 metros para abajo. En fin, me gusta mucho este jugador. No sé, le falta quizá continuidad. No sé si ahora, precisamente después de esta victoria, la va a coger. Desde luego, bueno, ya ganó el año pasado en junio en Canadá, ahora ha vuelto a ganar y es un jugador que lo tiene todo. Pero, claro, es imposible hacer una lectura del torneo sin pensar también en Scottie Schaeffler, ¿no? Y en esa ronda final, en ese día final, en esa remontada que hizo el número uno y cómo se acaba fastidiando la remontada, ¿no? Y parando en seco en los grines, ¿no? Pero otra vez, muy grande el campo, el TPC Schaeffler, lo que decíamos al principio. Creo que nunca defrauda como espectáculo deportivo. Desde luego, ¿no? Y me quedo un poco con la parte Schaeffler, ¿no? Es la más fácil también, pero es que es la que más, no sé, sorpresa es tu por causa, ¿no? Lo de Scottie Schaeffler, ¿no? Sigue sumando, ¿eh? Tercer puesto, ha abierto un poquito más la brecha en el ranking mundial. Pero qué difícil es ganar un torneo de golf sin meterte siquiera entre los 40 mejores pateadores del torneo, ¿no? Claro. Y él, sin embargo, pues hasta... Bueno, pues llega hasta el final, incluso, ¿no? Con posibilidades, ¿no? Pero claro, es que falló tres pats cortos o muy cortos muy seguidos, ¿no? En el momento absolutamente decisivo, ¿no? Hoyos 13, 14 y 15. 13 y 15 para Verdi, 14 para salvar un par. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Después, el muchacho todavía le da tiempo para hacer casi un hoyo en uno en el 16, que no lo hizo de milagro. Pero de milagro. Es el que estuvo más cerca, de hecho, de hacerlo en la última jornada. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo de Schaeffler. De nuevo, mira las estadísticas y fue el mejor del torneo en Greeners en regulación. Fue el segundo mejor, si no me equivoco, en Strut Gain desde el T. Fue el mejor en Strut Gain Approach. Los tiros a Green, ¿no? Los tiros a Green, Approach de Green. ¿Qué quieres que te diga, no? Es que es una cosa que ya, por más que la comentemos, hay que seguirla comentando, ¿no? Porque llama muchísimo la atención. Es una trituradora. Como este tipo, sí, hasta el Green es una trituradora y a partir de ahí comienzan los problemas y, bueno, y por eso no lleva ninguna victoria todavía este año, ¿no? Y por eso seguramente no lleva más victorias o no las tiene apuntadas en el palmarés, ¿no? Porque es que verdaderamente es digno de estudio, ¿eh? Es que es digno de estudio. Es que no hay semana que se meta, que estés siquiera entre los 20 mejores pateadores de un torneo, ¿no? Claro, así es verdaderamente muy difícil, ¿no? Es que es muy, muy difícil, ¿no? Cómo se autoboycotea, ¿no? Sí, sí, esa es una buena expresión, una buena manera de decirlo, ¿no? Se autoboycotea, pero es que realmente nadie las deja más cerca, ¿no? Ayer hacíamos el recuento, ¿no? De los 18 hoyos, en 13 de ellos, que se dice pronto, ¿eh? En 13 hoyos de los 18 pateó desde 4 metros y medio hacia abajo para Verdi. En 13 de los 18. Metió 7, que no está mal, pero es que se dejó 6 por el camino. Más esos 3 pads cortos que tú acabas de resaltar, que fueron muy sangrantes. Especialmente en el hoyo 13, porque es que fue un tripateo. Pateaba para Eagle, que era una opción que se podía meter desde unos 7-8 metros. Estaba Schaeffler. Y se marcha con par después de un tripateo, de pasarse un poco y fallar un pad de vuelta. Pues nada, eran, según el shot tracker, eran 3 pies. Según lo que uno veía en la televisión, desde luego parecía casi menos de un metro. Y le hizo corbata, ¿no? Es muy sangrante. Bueno, es una situación, es muy oportunista, pero es que lo refleja muy bien. Es que en el hoyo 13 prácticamente están pateando desde la misma instancia Charlie Hoffman y Scotty Schaeffler. Un poquito más largo era el de Schaeffler, ¿no? Y evidentemente con ángulos distintos y caídas distintas. Pero bueno, eran pads muy similares, ¿no? De longitud muy similares. Y esa es la diferencia, ¿no? Schaeffler te hace liguen y Schaeffler te patea y sale allí con el par y una cara de… Y los ojos como platos, ¿no? Diciendo, pero claro, así va a ser imposible, Scotty, querido. Va a ser imposible. Mira, estaba mirando, también es un poco coincidencia, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Bueno, resulta que Nick Taylor, ganador final, bueno, después de un playoff de locura, ¿no? Porque este muchacho hizo tres verdis consecutivos en el hoyo 18. Impresionante, que es un hoyo difícil, ¿eh? En el hoyo 18 no se crean que van regalando el verdi. No es un par 5, al revés, es un par 4. Es un par 4 que tienes que meter la bola en calle para de verdad tener una oferta. Es verdad que no es muy largo, no es un hoyo muy largo, pero es difícil cazar la calle y ya desde… Sí, hay que enhebrar, ¿eh? Hay que enhebrar, esa calle hay que enhebrarla y es muy complicado desde el team, ¿no? Con el agua ahí, en fin. Es una salida… Tensa. Que aprieta, es una salida tensa, sí. Bueno, pues te decía que sí, que es un poco coincidencia, pero fíjate qué curioso. Nick Taylor, ganador, al final de la semana ha sido el mejor pateado. Sí. O sea, el mejor en la estadística de Stort Game Patting, ¿eh? Y Charlie Hoffman, quien compitió con el canadiense en el playoff, anda, mira. Si es el segundo mejor de la semana pateando, es un poco coincidencia, tampoco suele ocurrir. No pasa todas las semanas, exacto. Sí, sí, pero bueno. Es decir, lo que hemos dicho otras veces, no es necesario para ganar un torneo de golf en esos niveles, no es necesario ser el mejor pateador siempre, ¿no? De hecho, pero, hombre, meterse entre los 10, 15, 20 primeros… De hecho, si sigues repasando la clasificación, Alejandro, Sam Barnes, que empata en la tercera posición con Scottie Sheffler, acaba el torneo en el puesto decimoquinto, ¿no? De esa estadística. Bueno, oiga, pues mira, no está mal, ¿no? O decimosegundo. Y Sahiti gana en el decimoquinto, ¿no? Sí, sí. O a la inversa, más o menos. Sí, sí, sí. Entre los 15 primeros están todos. Lo estoy mirando y efectivamente. Y Scottie Sheffler, pues no te llega… Pero es que además no es de esta semana, es que suele ocurrirle. No se mete entre los 40, entre los 50 mejores, no se mete, no se mete. Y claro, ahí ya es que hay mucho jugón. Entonces, por más ventaja que saques tú de ti a Green, al final, o pateas un poquito mejor, si es que es un poquito mejor, o no, o te la van a levantar otra vez, ¿no? Claro. David, ¿y tú crees que es precisamente… Porque no es el primer caso que nos encontramos el de Scottie Sheffler, ¿no? Yo normalmente… A ver, esto igual es una chorrada porque es una percepción que yo tengo, ¿no? No está basado en ningún estudio científico, ni en ningún análisis, ni que yo haya hecho, ni que yo haya leído. Pero si es verdad que solemos asociar bastante los pateadores, vamos a decirlo, discretos o mediocres, o los no mejores pateadores del mundo, los solemos asociar con jugadores que cogen muchos Greenes, que se dejan muchas opciones. Recuerdo el caso de Sergio García, vamos, que es un caso prototípico, ¿no? Y que se ha hablado mucho de él. Precisamente otro jugador que de ti a Green durante toda su carrera ha sido buenísimo, es buenísimo, y que se iba dejando opciones, que se le iban escapando, y te va pesando… ¿Tú crees que eso está relacionado? Es decir, cuando tú te dejas tantas opciones de Verdi, de 4, de 3, de 5, de 2 y medio, de 3 y medio, de 6, de 3… Y empiezas a ver que no las metes todas porque eso pasa siempre. Nadie mete todas las opciones que tiene de 3 metros, de entre 3 y 5 metros, eso es una barbaridad, ni siquiera solo de 3 metros. Puede ser que eso te vaya… Es decir, eres tan bueno de ti a Green, te estás dejando tantas opciones que al final eso se te acaba volviendo en contra en los Greenes, porque, claro, como tienes tantas opciones y no todas se meten, fallas mucho. Entonces, al final, como que se te acaba metiendo la idea de… Es que no soy buen pateador porque fallo muchas opciones de entre 3 y 5 metros, como me dejo tantas, más que la mayoría, mientras que otros jugadores, que a lo mejor… Vamos a poner el ejemplo de Sheffield, ¿no? Lo que decíamos antes. 13 Greenes… En 13 Greenes pateó de 4 metros y medio para abajo. Ahora te encuentras a otro… Me da igual, ¿eh? Cojan el caso que quieran. Adam Scott, por ejemplo, que pateó, no sé, 5 veces de 4 metros y medio para abajo, o 6 veces de 4 metros y medio para abajo. Claro, no le pesa tanto. Si falla uno, falla dos. Pero claro, es que Sheffield al final te acaba fallando 6 opciones. No sé si eso está relacionado. A mí me da la sensación de que sí, que al final, claro, uno que está más acostumbrado a fallar porque se está dejando también más opciones, al final le acaba pesando. Sí, se puede mirar desde el otro punto de vista, ¿no? Que por eso ocurre, ¿no? Es verdad que muchas veces los jugadores más hábiles o más seguros de tía Green luego no son excesos pateadores, ¿no? También es porque no tienen esa necesidad para estar muy arriba, ¿no? Claro. También se puede mirar así, ¿no? Siempre como hablando algo en el mundillo del subconsciente, ¿no? Porque evidentemente Sheffield está trabajando como un loco, ¿no? Sí. Por mejorar su pad, ¿no? O como dijo Aston Johnson, ¿no? Que luego iremos ganador esta semana en Leaf, pues también, ¿no? Como en cuanto él ha mejorado sus estadísticas en los Greeners, pues ya está otra vez para ganar, ¿no? Sí, es muy... Luego, de repente te encuentras con un John Ram. John Ram es otra maquinita trituradora de tía Green cuando está medianamente bien y luego encima pateaba muy bien, patea muy bien, ¿no? Sí. Patea realmente, normalmente, luego va por rachas, pero es un gran pateador, ¿no? Entonces, pues... Claro, es que es un bulldozer, John Ram, ¿no? Claro. Otro ejemplo es el de McIlroy, por ejemplo, ¿no? Que también nos viene al pelo, ¿no? Es otro jugador que uno tiene la sensación de que no es un gran pateador. Es más bien un pateador de rachas McIlroy, ¿no? Cuando está bien. Pero bueno, un poco el caso también de Dustin Johnson, ¿no? Que acabas tú de citar. O sea, son jugadores... El jugador maza normalmente, ¿no? El que es muy bueno de tía Green, después no es tan bueno con el pad. Igual es por lo que tú dices, porque no tiene esa necesidad, ¿no? Tan brutal de decir, joder, es que me dejo cuatro ocasiones en cada vuelta y las tengo que meter si quiero estar arriba, ¿no? Es que no me queda otra, ¿no? Mientras que estos jugadores dicen, bueno, vale, pues si no ha entrado esta, entrará la siguiente. O entrará la de después, porque sé que me voy a seguir dejando opciones. No sé si hay algo psicológico o que a lo mejor también... Porque no creo que sea que lo trabajan menos. Me niego a pensarlo, porque yo creo que Sheffler, como tú bien has dicho ahora mismo, se está pegando panzadas de trabajo con el pater con Phil Kenyon. O sea que no creo que sea que se trabaja menos. Es simplemente que, bueno, pues que va pesando, ¿no? Digamos, el dejarte tantas opciones y que se te escapen, ¿no? Bueno, es que no es fácil de explicar, pero el famoso dicho de que la necesidad hace virtud, pues es completamente cierto, ¿no? Es completamente cierto. Lo vemos en mil órdenes de la vida, ¿no? Y en este es uno más. No tiene tanta importancia. Al final es jugar al golf, ¿verdad? Pero sí, es que la necesidad hace virtud. Quien necesita desesperadamente meter más pads para poder competir, acaba metiendo más pads. No me pregunto por qué. Claro. No, no, si es verdad. Al final, afina más. Encuentra la manera. Encuentra la manera de ser más determinante en los grines. Y quien no lo necesita, entre comillas, tanto, bueno, pues no es que se deje ir, como decías tú, ni que no lo trabaje, pero curiosamente... Sí, es verdad. Está menos afilado. Está menos afilado en esa parcela, ¿no? Por decirlo normalmente, ¿quiénes son los mejores jugadores de juego corto del mundo, de la historia que uno recuerda? Pues son los jugadores que más problemas tenían de día green. Es así. ¿Por qué? Pues porque... Un poquito más desordenados, sí. Claro. Sí, un poquito más desordenados. Claro, pues Jordan Speed y Pablo Larrazaban, ¿no? Enseguida, ¡paf! Se nos vienen a la cabeza, ¿no? Sí, o Patrick Reed, o Patrick Reed, o sí, o Mickelson, o en fin, sí, todos estos jugadores. Exacto. Los jugadores que no te cogen tantos grines, que están fuera de posición más veces, pues claro, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Me parece que es una buena definición, lo de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Al final, oye, es que si no tengo esto bien, es que no voy a competir, no voy a poder competir, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. Desde luego es... Yo sigo diciendo... Creo que lo hemos dicho ya alguna vez, o lo he dicho yo alguna vez en este podcast, David, pero yo creo que Scottie... Si hay algún jugador ahora mismo en el mundo, que ahora está tan de moda, ¿no? Las vueltas por debajo de 60 golpes. De verdad que si hay algún jugador en el mundo que ahora mismo me lo creo haciendo un día 57 hasta 56 golpes, que es una barbaridad, pero es que me lo imagino, ¿eh? En un par 70, en un par 71, me lo veo haciendo menos 14 o menos 15 a Scottie Scheffler. Es, perdón, es a Scottie Scheffler. Es que es a él, porque se deja tantas oportunidades que como un día, por lo que sea, se levanta iluminado y te empieza a enchufar pads, es que perfectamente puedo hacer una vuelta de 15 menos, 16 menos. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero no me parecería descabellado ni extraterrestre. Digo, no, es que si alguien lo puede hacer es él. Sí, porque además, a ver, de todo esto que hemos dicho, de toda esta retahila de datos y reflexiones, lo más impresionante de todo es el dato ese de que alguien en una ronda de golf en estos niveles pueda dejarse 13 opciones de Verdi por debajo de los 4 metros y medio o 5 metros. A mí eso me parece, bueno, cualquier profesional te lo diría, eso es una locura. Y a Scheffler no sé si le pasa muchísimo, pero le pasa bastante. No encuentro a nadie que le pase más. Es verdad que sobre este tipo de jugadores siempre estamos más encima y ponemos más la lupa, etcétera, etcétera. Pero esa es la burrada, esa es la barbaridad. Mira, ni siquiera he mirado, lo podríamos hacer, ¿no? Aquí sobre la marcha, tiqui, tiqui. O sea, cómo está ahora mismo, por ejemplo, la estadística del PGA Tour de proximidad al hoyo, ¿no? No sé si la lidera Scott y Scheffler. Ah, pues sí, se puede mirar porque, hombre, es bastante significativa, ¿no? Esa estadística de quién las deja más cerca. Al final eso es lo que determina el que está pegando mejores tiros. Y además es que la virtud de Scheffler es que lo hace desde todo tipo de situaciones. Es decir, es verdad que él coge muchas calles, pero también muchas veces desde el RAF y se deja una opción de Verdi. Desde el Bunker, bueno, desde el Bunker como casi todos, ¿no? Estos jugones no tienen problemas para dejarse opciones de Verdi desde el Bunker. Pero desde el RAF se dejan muchísimas opciones, ¿no? Es que solo en Green es en regulación. En esta temporada, Green es en regulación. Y ya se han jugado unos cuantos torneos. Scheffler está en el 88% de Green es en regulación cogidos, que es una bestialidad. Y si ya le añades el ante-Green, es decir, cuando has cogido el Green o el ante-Green, Scheffler está en el 95%. Es que esto es una bestialidad. O sea, es que Scheffler falla un Green cada 20. Falla medio Green cada 10. Entre Green y ante-Green. Medio Green. Ahora no lo encuentro, Alejandro. Es que me va lentísimo. En fin, los desastres habituales. Mira, yo sí, yo lo tengo por aquí. Mira, Akuracy from the Fairway se llama. Akuracy, qué gran palabra. Proximidad. No, no, no. El de proximidad al hoyo. Sí, sí, sí. Proximidad al hoyo. Aquí lo tengo. Proximity to hole. Proximidad al hoyo. Pues mira, el líder, claro, el que más vueltas ha jugado es Scottie Scheffler. A ver, Scottie Scheffler está al cuarto. Y la media de Scottie Scheffler es 31 pies. O sea, la deja de media a 9 metros del hoyo. Un poquito más de 9 metros del hoyo. 31,3 de media. Y el líder es Blaine Hale Jr. Pero claro, es que ha jugado 18 rondas, nada más. Ha jugado 18 greens. O sea, ha jugado dos rondas de golf, nada más. Y la media es de 24 de distancia, ¿no? 24 pies con 10. Después hay otro que también ha jugado solo dos rondas de golf este año, que está en 29. Y ya Adam Scott y Scottie Scheffler, que sí son los que han jugado más, están en, pues eso, 30 pies Adam Scott, 31 pies Scottie Scheffler. Esa es su media. Sí. Esa es su media. Y te diría que probablemente Scott es más consistente en general, por lo menos es la sensación que yo tengo. Y Scottie Scheffler lo que tiene son muchas rondas como la que hemos citado, ¿no? Como la de ayer, donde de repente es brutal lo que estás viendo. Brutal, ¿no? También hubo una la semana pasada. No es siempre así, ¿no? No siempre se deja 13 opciones de menos de 5 metros. Pero sí le ocurre bastante y a nadie le pasa eso, ¿no? Por eso yo también valoro muchísimo su número uno mundial. Es que ser número uno mundial siendo un pateador mediocre, porque es que al final del año tampoco se mete entre los 50 mejores, ni entre los 60, a veces ni entre los 100. A veces ni entre los 100 mejores pateadores del PESCATUR se mete al final de la temporada. Por ejemplo, discutirle a Jon Rahm en el número uno, que ya hemos dicho y que todos vemos, ¿no? Que es mucho mejor pateador que él. Claro, es que hay que ser tan, tan increíblemente bueno, consistente, sólido en todas las otras parcelas que, bueno, creo que es muy de valorar. Creo que es verdaderamente un pequeño milagrito. Milagrito, ¿por qué? Porque es eso. Es que él se ha encontrado con Jon Rahm. Cada uno se encuentra con quien se encuentra. Phil Mickelson se encontró con Tiger Woods en la pelea por el número uno mundial. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno se encuentra con quien se encuentra. Es que Scottie Silver se ha encontrado con Jon Rahm, ¿no? Y que es mucho mejor pateador que él, aunque Jon también esté expuesto a las rachas como todo el mundo, ¿no? Pero en general es mucho, es un gran pateador Jon Rahm, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es mejor pateador. Lo estamos viendo también, lo estamos viendo también en Live. Es verdad que no ha enchufado todo lo que tiene que enchufar, pero también ha enchufado algunas que le ves cuando coge carrerilla. Bueno, eso, Jon Rahm, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Es que, mira, estoy viendo, David, los resultados de Scottie Sheffler en el último año, ¿vale? El último año, o sea, desde el Phoenix Open del año pasado, de 2023, que lo ganó, como todos ustedes bien saben, defendiendo título, de hecho, esta era la posibilidad de ganar por tercera vez consecutiva, ¿no? Bueno, desde que gana el Phoenix Open el año pasado, mira sus resultados y es que dan miedo, es que dan miedo de lo consistente, de lo sólido que es Scottie Sheffler. Es que no sé ni siquiera si Tiger Woods ha llegado a estos registros, ¿eh? Seguramente sí, seguramente sí, porque estamos hablando de la zumbadera máxima que es Tiger y ha tenido años. Tiger, te digo yo que sí, siempre. O sea, cuando ya vas a comprar, dices, pero ¿y yo para qué comprobó nada? Sí, que sí, que sí, que hubo no sé cuántas temporadas donde no solo lo hizo, sino que lo superó. Claro, es que voy a hacer una retaila, pero muy rápida. Es un poco rollo, pero yo creo que merece la pena. Voy a decir simplemente los resultados, sin decir el torneo. Semana a semana los resultados de Sheffler hasta hoy, desde el Phoenix Open del año pasado. Primero, duodécimo, cuarto, primero, cuarto, décimo, undécimo, quinto, segundo, tercero, 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 cuarto, tercero, vigésimo tercero, que fue en el Open Championship, trigésimo primero, aquí tuvo dos semanas reguleras, segundo, vigésimo primero en la final de la FedExCup, y después primero, quinto, décimo séptimo, sexto y tercero. Es que es alucinante. O sea, es que ha estado en un año entero, solo ha estado cuatro veces fuera del top ten. Y fuera del top cinco, te diría que son siete, siete, ocho veces. Es una locura. Es una locura de rendimiento, vamos, de capacidad para hacer resultado. Sí, y hay un, fíjate, esos tres pads de los que hemos hablado, de verdad, que es que son tres pads que ni quedan en el recuerdo, no dejan huella. O sea, si los hubiese metido, claro, claro, ni lo apuntas, no lo anotas, ¿no? Bueno, pues como mínimo hubiese salido al playoff. Y por no añadir otro pad más, bastante más bien corto, que falló para salvar el pad en el hoyo siete, un poco antes, ¿no? Pero bueno, vale, sí, también puede fallar. Precisamente ese sería un porcentaje realista, ¿no? Bueno, pues he tenido cuatro pads cortos, dos para par, dos para Verdi, venga, y uno se me quedó por el camino, ¿no? Que pasan las mejores familias. Claro. Vale, pero fallar los cuatro... Y esto es algo que estamos acostumbrados a decir sobre una ronda concreta o a analizar sobre una ronda concreta de Scott y Sheridan. Creo que no estamos exagerando, ¿no? Por eso me parece increíble, ¿no? Las semanas que lleva ya acumuladas, ¿no? Como número uno del mundo, ¿no? Porque no las regala a nadie, ¿eh? Esas no las regala a nadie. Totalmente. Así es. David, otro tema. Hablando del Phoenix Open, de este torneo, yo creo que se han visto más vídeos que nunca, más momentos que nunca a través de las redes sociales, del comportamiento del público en el Phoenix Open. De hecho, bueno, ha habido muchos problemas, ¿eh? Han tenido que... Tuvieron que suspender el sábado la venta de alcohol, tuvieron que cerrar las puertas porque incluso había peligro, ¿no? No podían garantizar la seguridad del público porque había tanta gente, más de un cuarto de millón de personas, más de 250.000 personas entraron el sábado en el TPC Scottsdale. Bueno, tuvieron que cerrar las puertas, mucha gente con entrada no pudo acceder. En fin, ha habido problemas. Después, hemos visto a varios jugadores, hemos visto a Billy Horchel, a Zach Johnson, a Jordan Spieth, incluso discutiendo con aficionados, encarándose con aficionados, pues por el comportamiento, pues porque gritaban justo en el backswing. Bueno, después hemos visto miles de vídeos de gente, pues, haciendo sus necesidades en mitad de un RAF donde hay muchísimo público, mucha gente que medio desnuda, estoy tirándose y haciendo, resbalando, ¿no? Por el RAF húmedo que estaba esta semana por la lluvia. En fin, hemos visto imágenes que realmente yo creo que no son agradables, que no son buenas, que no hacen nada bien ni al torneo ni al golf sin ser puritanos, ¿eh? Que yo creo que nunca lo hemos sido en este podcast y yo desde luego no lo soy. A mí me parece muy bien que la gente se lo pase de cine y que despendole y que de vez en cuando hasta se te vaya un poco la olla. Pero bueno, de ahí a lo que se está produciendo en el Phoenix Open, me parece que va a un paso. Yo, sinceramente, después de lo de esta semana, creo que se lo tienen que replantear. Creo que se les está yendo de las manos y deberían hacer algo para controlarlo, para que por lo menos los jugadores no se vean importunados, que no se vean molestados, que no puedan, digamos, pegar el golpe con tranquilidad o con normalidad, pues porque hay un aficionado gritando, porque, en fin, que evidentemente todos estos problemas están asociados con el alcohol, por supuesto, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, pues sí. Pero desde luego me da la sensación, a mí la sensación que me queda esta semana es que se les está yendo de las manos y que algo tienen que hacer para controlar esto. Sí, la siguiente pregunta lógica es ¿qué haces? Porque a mí ahora mismo a bote pronto soy incapaz de darte una solución, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, yo creo que es un problema de fondo, ¿eh? Es un problema de fondo. Yo creo que el mundo cámara en el móvil es trágico por momentos, porque es que a la mayoría de gente que ves haciendo el idiota en todos los vídeos que se han podido ver a lo largo de la semana, los ves también plenamente conscientes de lo que en mi tiempo se decía, voy a salir en la tele, voy a salir en la tele. ¿Esto dónde sale? Esto alguien lo va a subir, ¿no? Esto alguien lo va a subir a las redes sociales y sí, voy a tener esos cinco segundos o cinco minutos de fama, los voy a tener, los voy a tener. Y por lo demás… Es el peligro del vídeo viral, ¿no, David? El peligro del vídeo viral, la amenaza del vídeo viral, que hay demasiada… No me digas que no, no me digas que no, hay un poco… Se compite, se compite por el vídeo viral. Es así, no es que entres en el recinto del campo seguramente pensando en ello, pero luego, ¿eh? Cuando uno va metiéndose en los efluvios, en aquellos efluvios, ya es… Se establece una especie de competición, ¿no? A ver quién la hace más gorda pensando en eso, ¿no? A ver quién tiene más visualizaciones, ¿no? A ver quién tiene más visualizaciones de la estupidez que haya hecho o de lo que haya… No sé, de lo que haya protagonizado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo… Sí, de hecho, por muy borrachos que vayan, a veces es que hasta se les ve, ¿no? Como al acabar la… Llamar a la travesura, ¿verdad? Miran a cámara, al amiguete, a quien sea, ¿no? Y como… Y lo celebran. Buscando un… Lo celebran y como buscando un… Lo tienes, ¿no? Lo tienes. Se ha grabado bien o lo tengo que hacer otra vez. Lo has cogido. Vale, pues… Sí, sí, sí. No, a mí es que esto es… Por ejemplo, ¿no? Quiero decir que por ejemplo, ¿no? Ese vídeo que hemos visto del espectador que se salta en el hoyo 16 sin camiseta y se tira en el bánker y hace la croqueta, ¿no? O hace el ángel, ¿no? Que se llama ahora en el bánker. Bueno, pues yo creo que es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo solucionas eso? Bueno, yo creo que… Yo creo que desde luego la mejor manera es no jalearlo. Yo creo que esa… Por lo menos es una buena manera, ¿no? Es… Creo que evidentemente no lo sé porque no tengo la información, pero me imagino que esos espectadores serán expulsados del torneo. Entiendo que deben ser expulsados del torneo. Si no, ya empezamos mal. Yo creo que deben ser expulsados porque el comportamiento no es apropiado. Y yo no digo que haya que estar como en la ópera. A mí me encanta el ruido del hoyo 16. Que nadie se equivoque. Me encanta ese estadio. Cómo lo vive la gente. La mayoría, ¿eh? El 98% de la gente que da al Phoenix Open o el 99 lo viven de una manera sana, divertida y que invita al espectáculo y que es fabuloso verlo por televisión. Pero hay unos metepatas que yo creo que habría que empezar incluso porque sea el propio público el que reprenda esos metepatas. Mira, tío, que no. Que estás metiendo la pata. Que esto además a veces se ha visto también esta semana. Ha acabado en peleas. Ha acabado en… En fin. Es una serie de actuaciones o de comportamientos que realmente creo que lo primero sería no jalearlos. Es más, te diría que hasta deberíamos hacer nosotros un ejercicio responsable, los medios de comunicación, que son al final los que tenemos más esa posibilidad, y no darles bola a esos comportamientos. Al revés. Y lo estoy diciendo yo que precisamente esta semana hemos subido una información sobre todos esos excesos que se están cometiendo en el Phoenix Open. Pues igual lo que habría que hacer es no darle esa repercusión y que ya está. Y si tú te quieres repartir el vídeo entre tus amiguitos por WhatsApp para que se vean, fenomenal. Pero desde luego creo que haríamos bien en silenciar esos comportamientos por si es verdad que es que hay alguno que le puede ese intento, ese afán por tener una cierta fama. Sí, al final hay que poner algunas medidas, como se dice, coercitivas. Algunas más tendrán que añadir a la lista, si es que la había, y ir por ahí. De todas maneras, te doy absolutamente la razón. O sea, cuanto menos resonancia le demos, en realidad, a este 0,1% de gente, porque entran tantos allí que en realidad es un 0,1% los que hacen la gracia. Cuanto menos eco le demos, mucho mejor. Pero en este asunto soy algo pesimista, porque verdaderamente ya el mundo de las redes sociales no necesita los medios para llegar a ser viral un vídeo ni nada. No los necesitan, ya. Es la cuestión, ¿no? Es así, es así. Sí, sí, es verdad. Tienen toda la razón. Sí, sí, sí. Funciona de otra manera. Exacto. Se distribuye y se masifica de otra manera y no necesitan de los medios de comunicación. Pero bueno, desde luego creo que… Bueno, y ya, medio en broma, medio en serio. Más en el medio broma que en el medio en serio. Y ya, puestos a hacer el imbécil, por favor, cúrrense un poquito más los gags, los gags y las cosas. Hay algunas que verdaderamente no tienen ni gracia, ¿no? Entonces, cúrrenselo, hombre. Ya que van ustedes a hacerse virales y famosos, cúrrenselo un poquito, hombre. Llevan ya preparadas dos cositas, porque… Dicho esto, David, que yo creo que queda muy claro. Fabuloso el ambiente. O sea, dicho eso, fabuloso el ambiente. El hoyo 18 ayer en el playoff con la Super Bowl jugándose. Ojo, que la Super Bowl es el acontecimiento deportivo más visto de lejos en Estados Unidos. Quedan familias y amigos y pandillas enteras para ver la final de la Super Bowl. Bueno, pues el ambiente del 18 absolutamente repleto de gente para ver el playoff entre Nick Taylor y Charlie Hoffman es una auténtica pasada. O sea, con razón se le considera también el mejor público del año en el PGA Tour, a pesar de estos metepatas que esperemos cada vez consigan hacer menos ruido o que cada vez sean menos esos metepatas, ¿no? David, siguiente asunto. Vámonos con Liz. Esto es lo de siempre, Alejandro. Al final pagamos el pato, paga el pato a la gran mayoría, ¿no? Sí. Fíjate, llevado a otro extremo, ¿no? Y a temas probablemente muchísimo más serios. Fíjate, la que tenemos que pagar todos en los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo. Cada vez que quieres hacer un viaje, el que sea, bueno, pues por un 0,0001% de subnormales, de gentuza que nos tiene a todos el alma en un vilo, ¿no? Pues es así, ¿no? Es así. Totalmente. Es una desgracia, es una desgracia, sí. Y nada, lo que hay que intentar es, se le silencia y punto. En la medida de nuestra, cada uno de sus posibilidades. Y ya está, ¿no? Eso sería lo ideal. Que, te decía, torneo de Leaf, segundo de la temporada, Las Vegas, acabó el sábado. Otra vez Ram con opciones de ganar. Otra vez Ram ofreciendo un muy buen nivel, un nivel notable. De notable alto, diría, durante la semana. Pero faltó el remate. Es curioso, porque le ha ocurrido lo mismo que le pasó en la primera semana en Mayakova. Justo cuando conquista el liderato, justo cuando se pone en cabeza, es curioso, porque Mayakova fue igual. Fue todo el torneo arriba, cerca de los líderes, cerca de los líderes, pero sin llegar a cazar el liderato hasta los últimos hoyos. Pues le pasó lo mismo en Las Vegas. Caza el liderato y a partir de ahí le viene el doble bogey en el par 5, en el último par 5 de la ronda. Y se queda ya sin opciones de victoria. Es más, ni siquiera consiguió acabar entre los cinco primeros. Por cierto, vaya el feo que nos ha hecho John Ram, para una cosa que le pedimos. Para una cosa que le pedimos la semana pasada. Y no acaba entre los cinco primeros. Precisamente por un bogey también en el último hoyo, en el 18. Muy buena actuación de John, pero bueno, es curioso, ¿no? Es llamativo que un jugador que precisamente ha demostrado que sabe ganar y sabe cerrar los torneos, bueno, pues en Leaf, los dos primeros le ha costado. Le ha costado. No sé si será también esas ganas que muchas veces lo hemos comentado de John, ¿no? Pues esas ganas que tenía al principio en los grandes, esas ganas también en sus primeros torneos del PGA Tour. No sé si ese hambre por conseguir su primera victoria también a lo mejor le está jugando una mala pasada en esos momentos cruciales. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. De todas maneras, sinceramente, no es que no quiera profundizar. Me parece muy coyuntural. O sea, creo que la tónica va a ser esta. Vamos a ver a John luchando por victorias, si no siempre, que es imposible. Casi siempre. Y sí, bueno, quizás sea pronto, ¿no? Para buscar causas concretas, ¿no? Me parece, de momento, yo lo voy a dejar en coyuntural. O sea, es, bueno, sí, bueno, accidental, sí. Le ha ocurrido, es verdad, le ha ocurrido. Que pueda estar un poquito tenso precisamente porque quiere agradar, quiere empezar arrasando y tal. Pues también, ¿eh? También. Bien. Conociendo también a John, ¿no? Claro. Que lo vive así, que lo vive así y que, como muy bien has dicho, también fue analizado en su día, ¿no? Le pasaba un poco en los grandes, ¿no? O sea, y eso, incluso cerrando grandes actuaciones, se le veía como tengo que ganar ya el primero, tengo que ganar ya el primero, ¿no? Y como siempre hemos dicho también, luego John es verdad que aprende rápido. Exacto. Así que, así que, cuidadito todos en Live Golf con el tercer torneo porque probablemente haya aprendido, probablemente haya aprendido. Pero vamos, insisto, yo lo veo más accidental que otra cosa, de momento, ¿no? Sí. De momento. La verdad es que uno analiza el juego de John, de tía Green y también en los Greenes, y no le falta nada, ¿eh? La verdad es que Ram está jugando muy bien. Está jugando muy bien al golf. Desde el tee está en su línea. Es verdad que en alguna que otra ronda de estas seis que ha jugado ya este año, pues sí se la ha visto un poco más irregular desde el tee. Pero en los tiros a Green está muy bien. Con los gueches, que está pues más o menos como acabó el año pasado, es decir, muy fino, como estuvo prácticamente todo el año pasado. Y sobre todo, yo en los Greenes le veo especialmente bien. Le veo, está pateando de escándalo. Claro que a algunos se les escapan, por supuesto. Pero le veo con un ritmo, le veo con una soltura dentro de los Greenes, que creo que son muy buenas noticias, pensando evidentemente, sobre todo y principalmente en los grandes, ¿no? Que al final es lo que más nos interesa, ¿no? Así que creo que va por la línea buena. Y en ese sentido, pues hay que contar también con Dustin Johnson. Porque lo que demostró en Las Vegas es que su juego largo sigue como siempre, que cuando está bien es demoledor, pero encima sí que da la sensación de que en los Greenes está bastante mejor que el año pasado. Desde luego en Mayacova lo pareció y en Las Vegas fue definitivo. Es que ganó precisamente gracias a cómo pateó en la última ronda. Sinceramente, sinceramente. No quiero ir de guay y pegarme aquí el pisto, ¿no? Porque sinceramente además creo que no tiene relación directa. Pero también John tiene que adaptarse a jugar torneos a 54 años. No es lo mismo, ¿eh? Claro. No es lo mismo. No lleva uno las mismas sensaciones por el campo. Hay que acomodar la cabeza, el cerebro, ¿no? Las sensaciones a esa nueva situación. Que por culpa de eso no ha ganado estos dos torneos. Sinceramente, vuelvo a repetir, no creo que haya una relación directa. Pero todo viene por añadidura, ¿no? O sea, te quiero decir que son detalles que tiene que pulir. O sea, tú te tienes que acostumbrar al nuevo medio, ¿no? Claro. Sí, incluso es una cosa, David, de biorritmos, ¿no? De saber que, oye, que el segundo día ya es el moving day y que el tercero tienes que ir a degüello. Que no hay más. O sea, que no hay una ronda más. Mientras que, claro, tú tienes el cuerpo hecho a, oye, aquí son cuatro días, hay que mantenerse, hay que estar, el tercero te tienes que colocar y el cuarto rematar. Aunque parezca algo que dice, bueno, esto tampoco es tan complicado para un profesional entenderlo. Sí, sí, entenderlo sí, pero asimilarlo en el subconsciente igual no es tan fácil, ¿no? Hombre, cuando llevas, no sé, siete, ocho años hartándote de coger cortes y por lo tanto jugar cuatro rondas y en muchas de ellas estar para ganar, algo queda, ¿no? Algo queda ahí en el subconsciente, ¿no? Que, bueno, que te lleva a jugar. Lo has dicho muy bien, lo de los biorritmos me ha gustado. No sé muy bien, todavía no sé definir el concepto biorritmo. ¿De dónde sale? No, no, pero se entiende muy bien, ¿no? Porque el biorritmo es algo como que no lo controlamos directamente nosotros, ¿no? Es algo que ya está ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, son ocho años, son ocho años haciendo una cosa y ahora tienes que matizarla, tiene, hay que adaptarse, ¿no? De verdad que no estoy buscando excusas para Dios, ¿no? Y por eso creo que tampoco hay, por eso creo que también hay que dejar claro que no hay una relación directa, ¿no? Sería exagerado quizás. Pero, oye, todo suma, ¿no? Todo suma y a todos se tiene uno que acostumbrar. Claro. Sí, sí, completamente, ¿no? Y vamos a ver. Y seguro que se va a acostumbrar rápido, ¿eh? Porque si algo hace John es acostumbrarse rápido. Curiosamente, David, ahí lo de lo que tú decías ahora mismo. Sí, no, claro, a John le pones un torneo express a nueve hoyos y acaba entre los cinco primeros también, o entre los siete. Bueno, eso seguro, eso seguro. Es que porque es el, sí, es la versión más parecida a Scottie Schaeffler en cuanto a solidez y consistencia, son los dos, ¿no? Brutales y en los últimos tiempos también Rory McIlroy, ¿no? No hay jugadores como esos tres ahora mismo en el mundo, en ningún lado, ¿no? Entonces, es verdad. Oye, tengo que decirte algo, tengo que decirte una cosa. Está bien esto de poder zapear, ¿eh? Ahora como lo damos y está bien, es más fácil, ¿no? Más, más, eso, el zapeo, ¿no? Zapeo, por ejemplo, el torneo de pejatura, el de Leaf, se hace como más sencillo, ¿no? Ir de uno a otro, oye, me está gustando, ¿eh? Tengo que reconocer. Ir y volver, ¿verdad? Vas, vuelves, ahora voy a ver un rato este, ahora me quedo otro rato viendo el del PGA Tour o el de Leaf. Sí, está bien. A mí hay una cosa que es verdad que lo ha dicho, bueno, que se ha dicho casi prácticamente desde el principio y que efectivamente es así, es absolutamente así, y es que la retransmisión de Leaf Golf, la retransmisión televisiva de Leaf Golf, ahora que se puede prácticamente comparar a partes iguales, porque los dos, los dos torneos, tanto el del PGA Tour como Leaf lo da la misma cadena, lo da Movistar y estamos acostumbrados que se ha hecho siempre así, aunque la, aunque la producción televisiva sea diferente, ¿no? Evidentemente. Pero sí es verdad que los torneos de Leaf son mucho más ligeros, son mucho más ágiles desde el punto de vista del espectador de televisión para ver golpes, se ven muchos más golpes. Mi única duda, mi única duda o mi gran duda, que lo hablábamos además, David, este fin de semana y me lo comentabas tú y dices, ya, ya, pero es que Leaf no tiene publicidad. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, ¿qué va a pasar en el momento en el que Leaf tenga publicidad? Que yo entiendo que es el objetivo, porque entre otras cosas el modelo de negocio está ahí, ¿no? Está en la parte comercial, en la publicidad que se vende. Claro, seguramente cuando haya publicidad, pues pasará algo parecido a lo del PGA Tour. Pero es verdad que ahora mismo, que no hay publicidad, pues se hace más rápido, o sea, es un ritmo mucho más ágil. Y es verdad que no sé si es un segundo, medio segundo o una micronésima de segundo, pero me da la sensación de que se detienen menos en Leaf Golf en la preparación de los golpes. Vas más a tiro al golpe cuando ya está el jugador prácticamente puesto para pegarle. Cosas que habrá aficionados que digan, pues a mí me gusta más ver toda la preparación, porque me gusta ver la charla con el Cadi. Bueno, va por momentos, va por momentos. Yo creo que en la estructura de un torneo hay momentos donde es necesario, ¿no? Es necesario para contar bien la historia. Qué bien que da eso de contar bien la historia, ¿no? Pero es verdad. Para el relato, ¿no? Para el relato. Sí, sí, la realización televisiva tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tienes que contar bien la historia a la gente. Entonces, hay momentos de la semana, sobre todo se nos ocurre a todos evidentemente en última ronda y más, pero bueno, en general, desde el jueves, ¿eh? Hay momentos de la semana donde sí que viene más a cuento, ¿no? Pues poner toda la preparación del golpe, ¿no? Claro, claro. Y determinados golpes también, ¿no? Y es muy interesante. Y es muy interesante y además te ayuda en casa a ver, como buenamente puedas a veces, qué tipo de golpe tiene que dar, ¿no? Claro. Cuando te ponen la preparación del golpe, la cámara busca la línea que tiene que seguir el tiro, en fin, cuando están problemas, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Es mucho más dinámica. Creo que el tema de la publicidad es clave, es absolutamente clave. Es así, ¿no? Sí. Creo que también hay que poner en valor, que no se ha hecho, prácticamente no se ha hecho desde el tiempo que lleva Liv, el dineral que se gastan, ¿no? En las transmisiones televisivas. La producción, bueno, la producción televisiva, ¿no? El número de cámaras, y el número de gente, ¿no? Que trabaja. Y sobre todo, sí, exactamente, ¿no? Y sobre todo, la gran moraleja. Tiene que aprender el PGA Tour o tiene que ir sacando conclusiones, como ya ha hecho, por cierto. Algunas no nos han gustado nada, como la de la tendencia a que no haya corte, etcétera. Pero tiene que aprender el PGA Tour. También es mucho mejor la retransmisión del DP World Tour que la del PGA Tour. Sí, cierto. También ahí la publicidad entra en juego, ¿eh? O sea, esto no es tan sencillo. Pero tienen que aprender, y como hace poco, además, hemos tenido a un señor que se llama Colin Morikawa, hablando de este tema y hablando con mucha sensatez, creo que van por ahí los tiros. Y pensamos todos, o empezamos a pensar todos, que la entrada del nuevo fondo SSG en el PGA Tour, en esa nueva sociedad PGA Tour Enterprise, enseguida van a ir por ahí los tiros, ¿no? Se va a buscar un producto mejor vendible, más vendible, más atractivo. Y pasa sí o sí por la retransmisión televisiva. Y ahí, vuelvo a Colin Morikawa, ¿no? Colin Morikawa venía a señalar, sin dar la gran solución, pero venía a señalar, ahí hay que… yo tengo que estar en mi casa y poder elegir en un momento dado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué grupo quiero seguir? Pues por ahí tiene que ir la gran mejora, ¿no? O sea, para quien no lo sepa, en un torneo normal de golf, en un buen torneo de golf, la televisión, aparte de tener las cámaras fijas, en los grines, en las grúas, pues una serie de… Un montón de cámaras fijas. En los tis, un montón de cámaras fijas que hay distribuidas estratégicamente por el campo. Luego, hay unos equipos que se mueven con los partidos, ¿no? Que van en buggy, ¿eh? Normalmente con carga de velocidad siempre, porque tienen que ir corriendo de un lado a otro. De hecho, hay un señor, David, que solo se dedica a conducir el buggy, porque como tienen que hacerlo todo tan rápido, él está pendiente, se suben, vamos. Exactamente, ¿no? Sí, sí, así es. Y en esos buggy, pues va el de sonido, van dos cámaras, y bueno, y gracias a ese seguimiento concreto, pues tú vas siguiendo mucho mejor por lo que ocurre en partidos concretos. Bueno, pues equipos de esos, equipos de buggy que siguen en partidos concretos, en realidad, en los grandes torneos… ¿Cuántos hay, Alejandro? No más de tres. No, no más de tres. Tres, cuatro, diría, como mucho. Como mucho, a lo mejor, en grandes torneos. Pero no, no, no hay más, no hay más. No hay más de tres. Yo ahí veo el gran salto. Yo ahí veo el gran salto. Es que es muy caro, ¿eh? Pero ese es el gran salto. O sea, en vez de tres o cuatro equipos que siguen partidos concretos, tendremos que irnos a doce, quince equipos de esos, ¿eh? Con su sonido, su cámara, su todo incorporado, que siguen, pues, a doce o quince partidos, ¿no? Sí. Y que, luego, encima, tú, además, en casa, ¿eh? Desde Melbourne, se me ocurre. ¿Tú vas a estar en Melbourne? No, no. Melbourne. No de Melbourne. Melbourne, perdón, perdón, perdón. Melbourne. Melbourne. Pues este, Melbourne, hay un tipo, ¿eh? Me lo estoy imaginando a maja, al tipo, ¿eh? Como medio echadito en el sofá y con una camiseta, con una camiseta, porque yo Melbourne me lo imagino siempre con mucho calor. Será por el Open de Australia de tenis. Sí, pero con una camiseta siempre con mucho calor. Con un canguro, por ejemplo. Me lo estoy imaginando echado en un sofá, sudando, y con una camiseta muy cortita que se le sube, porque es de talla grande, y se le ve el ombligo. Está tirada así en Melbourne, pero está con el mando, con el mando, y dice, mira, hoy voy a seguir el partido de Rikuya Oshino, ¿eh? Que viene de ganar en el European Tour y me mola, ¿no? Bueno, creo que van por ahí los tiros. Por ahí tienen que ir los tiros. O sea, que uno pueda seguir partidos concretos y que sean muchos. O sea, que tengas donde elegir, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo que no vayan por ahí los tiros y más pronto lo que creemos, a lo mejor. Sí, debería, debería. Desde luego es una de las, bueno, es de las cosas que más se está hablando y de las necesidades, de las principales necesidades del PGA Tour. No, cuidado, ¿eh? Que aquí no somos tontos. Sabemos que esto es simple y llanamente cuestión de pasta, porque evidentemente el golf tiene la peculiaridad de que cada semana se juega en un campo distinto, con lo cual tiene más dificultad a la hora de la producción televisiva, pues que evidentemente un estadio de fútbol o un pabellón que siempre se juega ahí, que es cerrado, que tiene las mismas condiciones siempre, es obvio, ¿no? Que es mucho más difícil. Por eso es una cuestión, como decía David, de dinero. Y por ahí tienen que, por ahí tienen que ir los pasos, porque creo además que estamos ya en un momento clarísimamente en el que la sociedad, el espectador, lo está demandando. Está demandando esa independencia a la hora de seguir una retransmisión, el poder ver lo que yo quiera, no lo que tú me estás ofreciendo. Así que, bueno, veremos, veremos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, David, y antes de hablar del circuito europeo, que también tenemos que hablar y que es interesante, nombres propios a mí, que me deja también en la jornada de Leaf, el segundo torneo de Las Vegas, no quiero que se me escape, Greg McDowell, por fin ha hecho un buen torneo en Leaf Golf, por fin, llevaba muchísimo tiempo sin estar arriba. Incluso, incluso tuvo opciones de ganar o de meterse en la pelea final por la victoria. Y el propio Greg McDowell ha dicho, ha admitido públicamente y me ha parecido muy significativo, que una de las claves de su buen rendimiento esta semana ha sido el cambio de equipo, precisamente. En el último, entre el año anterior y este año, ha cambiado de equipo, ha firmado por el equipo de Coepka y dice que el hecho de verse al lado de Coepka, de verse al lado de Talor Guch y de Jason Kokrak, que están jugando muy bien y que casi siempre están arriba, pues que le ha dado quizás ese plus de motivación y de energía extra y que él cree que va a ser un gran año para McDowell. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si realmente vuelve Greg McDowell porque es un jugador que siempre, bueno, siempre cuando está, da espectáculo en los torneos. Y después, no quiero... Hay dos, lo que me parece... Sí, perdona, perdona. Antes de que se me pase, lo que me parece casi... Hombre, por el tono en el que lo dijo, no, pero deberían darle más vueltas al asunto. Lo que me parece casi impresentable son las declaraciones de Dustin Johnson. A eso iba. Con toda su cachaza y con... Ah, vale, vale. Con toda su cachaza y con toda su buena voluntad, ¿eh? Y muy sincero, además, ¿no? Sí, es que sincero es. En la rueda de prensa del ganador, o sea, recién ganado el torneo. Bueno, para resumir mucho, viene a decir que el año pasado... Hay un momento en la rueda de prensa donde él reconoce que el año pasado, donde, por cierto, no acabó tan mal, ¿eh? O sea, a este hombre se le caen los buenos resultados del bolsillo, tanto más que a Schaeffler. Sí. Es una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, pero venía a reconocer... No venía a reconocer. Dijo claramente, hombre, el año pasado, para lo poco que trabajé o para lo que trabajé, no me fue mal. Entonces, yo me pongo en la piel de, pues en este caso, de al-Rumayán, ¿no? O del jefazo de Liz que me pongas por delante y se me caen mal los pies. Oiga, a veces se le quedan reminiscencias de lo que eran antes. Es que antes usted sí se representaba a sí mismo. Entonces, si este año no quiero trabajar mucho, bueno, algo tendrán que decir sus sponsors y demás. Pero, en realidad, llevas tú las riendas. Hoy en día, ¿no? Hoy en día le están pagando a usted un dineral, un pastón bestial, y me está usted diciendo en mis narices, bueno, que no trabajo mucho. Pues no me parece... De verdad que no me parece ser y que tipos como has tenido son precisamente a más deberían cuidarlo para cuidar su producto, básicamente, ¿no? Que es, por otro lado, lo que buscan, ¿no? Me deja pasmado ese tipo de cosas. Verdaderamente, porque hay que tener un poco más de vergüenza a Torera o estar más listo. Como mínimo estar un poquito más despierto, hombre, ¿no? Le diga a usted... No sé, es que es que es bestial, ¿no? Sí, es muy llamativo. Pensemoslo... Sí, sí, es como si un equipo de fútbol... Sí, porque ahí no hay dudas. Porque ahí no hay dudas. O sea, usted cobra un dineral, un verdadero dineral. Una cantidad que, en realidad, no se merecen, entre comillas, a alguien como un jugador de golf, como si nos vamos al baloncesto, al fútbol y demás. Que no, que no. No lo genera. Eso está infladísimo. Probablemente no. Probablemente no. Y el Leaf Gold, de momento, mucho menos. Muchísimo menos. Entonces, no sé, vamos a cuidar esos detalles, ¿no? Porque es que, de verdad, me caigo de espalda, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy llamativo. La verdad es que no puedo añadir ni una coma más, David. Estoy totalmente de acuerdo y es una de las declaraciones que a mí me han llamado más la atención, ¿no? De este fin de semana. Porque, además, que Dustin Johnson te lo suelta así, ¿eh? Como que no quiere la cosa. De la misma manera que le soltó en su cara a Harold Warner III, que no lo quería en su equipo, que él no quería hacer el cambio con Peter Uline, que más o menos que se lo encontró. Pues, de repente, te dice que es que el año pasado no trabajó mucho. Que, entonces, tampoco estaba muy agobiado por los resultados o porque le costara más ganar. Porque, como no trabajó mucho, en fin, es llamativo. Y las otras declaraciones que también han llamado mucho la atención de este fin de semana y que conviene comentar son las de Adrián Merong. Son declaraciones que hacía al Daily Telegraph después de la primera ronda del torneo de Las Vegas. Bueno, pues Adrián Merong lo que decía es que seguramente si hubiera jugado la Ryder Cup no habría fichado por Leaf. O que una de las razones principales, porque además se extiende en la reflexión, por las que firmó por Leaf fue porque no jugó la Ryder Cup. O sea, en cierto modo, es como una, vamos a llamarlo, no sé, vencancita o como una especie de despecho por parte de Merong de ah, que no me habéis llamado para la Ryder, pues me voy a Leaf. No sé, me parece, primero, me parece un poco infantil, sinceramente. Me parece un poco infantil esa relación causa-efecto que establece Adrián Merong. Y segundo, me parece injusto por parte de Merong. Injusto en el sentido de, señor, usted no se clasificó para la Ryder Cup. Usted tenía que ser elegido por el capitán. Y si el capitán decide no elegirlo, por algo será. Por algo será. Y además estoy convencido que conociendo a Luke Donald hasta le dio sus explicaciones, que seguramente serían, mira, podías haber venido tú perfectamente en lugar de Nicolai Giógar o en lugar de Luz de Ilaverge, pero al final me tenía que quedar con dos y me he quedado con otros dos. Así que lo siento mucho, sigue trabajando y ojalá en el 25 te pueda llamar. Pero que es que Adrián Merong no se clasificó. Es más, tuvo la misma oportunidad que todos. Tuvo la misma oportunidad que McIntyre, por ejemplo, que sí se clasificó. Tuvo la misma oportunidad que todos los que se clasificaron, evidentemente. Los seis que sí entraron por clasificación. Y él no lo consiguió. Ya está. Sí, y además es un jugador que disputó los grandes. Es decir, que no es que tuviese un calendario donde saliese claramente desfavorecido. Siempre vas un poquito más desfavorecido cuando no eres jugador a tiempo completo del PGA Tour, porque esos torneos puntúan más por el lado del ranking mundial. Pero bueno, que es un jugador que tenía un calendario potente, como tenía Robert McIntyre, por ejemplo. O como tenía Yannick Paul, que quedó por encima de él. No lo olvidemos en la lista europea, por ejemplo. Sí, sí. Sí, porque aquí se habla mucho de Adrián Merong. Adrián Merong para arriba, Adrián Merong para abajo. Pero en la lista de puntos europeos, que es donde más opciones debería haber tenido Adrián Merong, Robert McIntyre se ganó la plaza. Pero es que por delante de Merong estaba Yannick Paul, por ejemplo. Pero bueno, todo esto al final se reduce a lo que ya has dicho. O sea, que usted no estaba metido en el equipo. Y a mí, que me gusta ser a veces un poco apocalíptico, creo que es un poco el signo de estos tiempos. O sea, me da la sensación de que demasiada gente se está acostumbrando demasiado a que yo fundamentalmente lo que tengo son derechos y derecho a cumplir mis sueños y todas las horteradas estas que se van, con las que nos van ametrallando a diario. Ya, ya, usted tiene todo el derecho del mundo, pero hay unas reglas. Están muy claras. Y podemos ir más lejos, Alejandro. Es que verdaderamente en el rush final, en el sprint final, Nicolai Jogar consigue mejores resultados que Merong y lo había avisado Luke Donald. Eso no nos lo estamos inventando. Luke Donald lo había avisado. Hombre, va a tener mucho peso lo que ocurra en los últimos torneos porque me quiero llevar a la gente más en forma ya puestos a elegir. Había elecciones que estaban muy claras. No sé si fue Son Lowry, a poco quisiera, Justin Rose, a poco quisiera. Sabíamos que iban a estar en el equipo y creo que no merece discusión. Son gente, son vacas sagradas, son pesos que le venían muy bien en el equipo europeo, que eran casi, te diría, hasta imprescindibles o necesarios. Sí. Y además estaban por delante. Y además estaban por delante en la lista mundial. En la lista mundial estaban por delante, efectivamente. Efectivamente. Entonces, no sé si Freedwood o Hafton, uno de los dos, tuvo que ser elegido al final también. Uno de los dos. O sea, es que estamos en esos niveles. Entonces, me parece un... Bueno, vamos a dejarlo en chiquillada, para no ir más lejos. Pero es una estupidez... Bueno, ya me he ido más lejos. Es una estupidez como... No, pero... No, no. E insisto en lo de... El signo de los tiempos que corren, ¿no? O sea, vamos a centrarnos. No, es que yo tengo derecho a trabajar cuatro horas al día y ser feliz y encima ganar cinco mil euros al mes. Bueno, 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 bueno. La vida es como es, ¿eh? La situación es la que es. Y a este hombre le han comido el coco. A este hombre le han comido el coco y se lo ha creído. Eso te iba a decir. Y se lo ha creído. Sí, sí, se lo ha creído. Y un mensaje a los entornos. Un mensaje a los entornos. Sí, me apetece mandarle un mensaje a los entornos. A los entornos de los jugadores, a los entornos de los futbolistas, de los golfistas. Vamos a dejar de decir siempre, 100% familiares, amigos, agentes, lo que quiere oír el jugador. Vamos a decirle de vez en cuando también la verdad. O sea, vamos a sentarnos con él tomando un café y que el agente o que el primo o que el caddy o que el amigo o que el entrenador le diga que sí, Adrián, que es una faena que no te hayas metido en la radio. Pero que es que no te has clasificado, hijo mío. Que es que no te has clasificado. O sea, que tú no tenías ningún derecho por delante de nadie, de ningún otro jugador a estar en la Ryder Cup. Que creo que se hace mucho daño diciéndole siempre, solo y exclusivamente, lo que el jugador quiere oír. Lo que el jugador quiere oír. Dorándole la píldora, dorándole la píldora. Es que me lo estoy imaginando. Fíjense que no lo sé. No lo sé porque evidentemente no he estado en el entorno de Meron. Pero es que me lo estoy imaginando. Hay que ver, Adrián, lo que te han hecho. Tú tenías que estar en la radio. Si es que te lo has ganado. Si es que nadie se lo merecía más que tú. Es que tenías que haber sido jugador número 7. Ya no te digo el número 10 ni el número 11. Tú tenías que haber sido el número 7. Si es que ha ganado el Open de Italia en el campo, en el Marco Simón. Es que hay que ver lo que te han hecho. Es que esto es una faena. Esto ha sido una jugarreta. Ya empezamos con las teorías de las conspiraciones. No, es que además hasta me lo imagino. Seguro que hay alguno que le ha dicho no, no, Nicolás Gio Garaydo porque es danés. Y ahí quien manda es Thomas Bjorn. Todo esto es especulación y teorías de las conspiraciones que me estoy inventando yo. Pero es que estoy convencido de que hay alguien... Bueno, que te estás inventando que te estás inventando pero que hemos escuchado cosas parecidas en según que trasciendas. Sí, sí, sí. O sea que... Que no es que te lo estés imaginando todo. No, no, claro, claro. Es que estamos acostumbrados, claro, a movernos en esa trascienda y a escuchar muchas conversaciones de ese tipo. Y estoy convencido de que hay alguien que le ha dicho, bueno, que sepas Adrián que ha ido Gió Garaydo porque es danés. Que si tú fueras danés y no polaco habrías ido también. Y no, y no, y sobre todo, vamos a ver, que es que a Europa le ha ido muy bien. David, señores, es que a Europa le ha ido muy bien. Es que Europa ganó la Ryder Cup. Es que encima la actuación de Lucy Aver, de Merón, de todos los jugadores que fueron elegidos, de Justin Rose, es que fue muy buena, de Shane Lowry. Todos jugaron a un gran nivel. Mire, ya está. Es una faena. Es una... Perdón, es una putada. Sí, sí. Es una putada. Porque lo has tenido muy cerca, lo has hecho muy bien, has tenido un gran año, pero no ha sido suficiente. Ya está. Dejen de engañarle a Merón o deja de engañarte, Merón. Que es la sensación también que... Que Adrián Merón tenía opciones reales. Que él se había ganado para estar en el equipo de la Ryder. Indiscutiblemente. Que sus opciones eran absolutamente tumbativas e indiscutibles. En el sentido de que no se podían discutir respecto a las opciones de otros. Por supuesto que no. Esa es la verdad. Y al final el capitán decide cómo... Bueno, yo en ese sentido siempre he sido muy de los entrenadores de fútbol, ¿no? Sí. Cuando te contaban, ¿no? Off the record, ¿no? Por fuera te decían, sí, es que Fulanito quiere jugar. Pero nunca... Y a veces raja, ¿no? Raja en los medios y demás. Pero nunca te dicen por quién quieren entrar en el equipo. Claro, claro. Bueno, pues tengan ustedes la vergüenza torera. Mira, yo tenía que haber ido por Nicolau de Giogar. O por Ludwig Cháver. O por Tyrrell Hatton. Pero por ahí no, ¿verdad? Hasta ahí no llegamos nunca. Tiramos la piedrecita y luego escondemos la mano. Eso es tirar la piedra y esconder la mano. ¿Eh? En mi... Sí. En mi manera de ver las cosas. Así de claro. ¿No? Pues ya que es usted tan valiente, pues venga, hasta el final. ¿Y por quién tiene que haber usted ido? Por Rory McIlroy no. Ese se clasificó. Por Jon Rahn tampoco. Ese se clasificó. ¿Eh? ¿Por Robert McIntyre? ¡Ay, qué pena! Tampoco. Ese se clasificó. De hecho, Robert McIntyre le levantó a usted la plaza a través de la lista europea. Robert McIntyre, el escocés que te mira así con carita que parece que que en la Ryder por momentos pareció que era un cordero que iba al matadero. Ese, ese te levantó la plaza. Ese. Robert McIntyre. Sí, sí. Con dos cojones. Sí. Te levantó la plazita a él. Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Entonces, por qué es que por eso no te puedo por eso no te puedo no puedo quitar a Robert McIntyre. Se ha ganado la plaza. Ni a Rory ni a Jon ¿a quién quito? Ni a Hovland. Y ahora dime el nombre. A Luddy Chávez quito, sí. Sí. Que viene de que le pedí que viniese a Europa a ganárselo y a ganar un torneo. ¿Lo quito? Es que es complicado, ¿no? Está claro. Y luego que es que además un capitán y te diría que aún más en el equipo europeo van mirando siempre también al medio y al largo plazo, ¿no? Y tienen toda la lógica y el sentido de ir metiendo en la dinámica a los Hyogar. Es así. Porque tienen 22 años y son el futuro. Son el futuro de los mimbres gruesos que tienen que sustentar a un equipo. Es así. Sí, sí. Y en igualdad de condiciones que insisto no eran tan iguales en igualdad de condiciones pues tienen toda la lógica que lo lleven a él y a Avers también, ¿eh? Sí, sí. En fin, bueno. Totalmente. No, 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 sí. Sí, creo que queda... Y luego, sobre todo, la relación de ideas ya me parece directamente una estafa. O sea, que por esto me hice el IF es que no venía a cuento. Pues si usted no me tiene que dar a más ningún tipo de explicación. Insisto que esto al final nosotros nos ponemos muy serios en nuestro papel, en nuestra vida también, el golf, ¿no? De alta competición para arriba, para abajo. Pero que al final lo deja de ser golf. Pues si usted se ha ido al IF porque le han puesto un dineral y yo creo que más o menos todos lo entendemos, ¿no? Porque hay que relacionarlo con la Raider. Es que me parece oportunista y feo. Me parece una estafa. Una estafa de razonamiento. Me parece una estafa de razonamiento. Sí, creo. Entonces, si usted hubiese ido a la Raider no se hubiese ido al IF. Ya. Bueno, pues no lo sé. A lo mejor se hubiese ido al IF ganando todavía más porque había entrado en el equipo europeo de la Raider. Puede ser. No lo sé. Puede ser. No se sabe, efectivamente. O igual es que sí. La verdad es que no había pensado, David, en esa última bomba atómica que acabas de soltar. A ver si su cabreo va a venir precisamente por eso. Porque al no ir a la Raider le han pagado menos pasta en Leaf Gold. O sea, a ver si al final va a ser eso. No, sinceramente no lo creo. Pero el razonamiento me parece eso. Una estafa. Una estafa. Es engañarse a sí mismo y engañar a la gente. Y sobre todo tantísimas ganas no tenías de ir a la Raider porque tú mismo te has puesto a la trabas para volver a entrar en un equipo. Claro. Y supongo que lo sabrás, ¿no? Mientras esto no se arregle que parece que podría arreglarse. Usted lo va a tener más complicado para sumar y para ir a la Raider Cup. Entonces, no sé, yo se mire por donde se mire. Además, no me lo esperaba. No es que conozcamos, no hemos estado nunca con Adrián Merón comiendo, pero no me lo esperaba. Nos han contado por aquí y por allá. Sí, sí, sí. De él. Que todo el mundo habla muy bien de él. Las cosas como son, ¿eh? O sea, una cosa no quita a la otra. Todos los jugadores que han tratado a Merón hablan muy bien de él, de un tío muy educado, muy agradable, que siempre tiene una buena palabra para sus compañeros. En fin, una cosa no quita a la otra. Por eso, por eso al final uno casi acaba llegando a la conclusión de que le han comido la cabeza, de que todo lo que le rodea le acaba convenciendo de una realidad paralela, que ahora también se lleva mucho. Lo de al final acabar creyéndote una realidad paralela, que es que prácticamente parece que a Merón lo sacaron del equipo, que estaba clasificado y lo sacaron del equipo, es lo que parece. Y buscar razones que no son. Está usted, se ha ido a Live Golf por lo que se ha ido fundamentalmente. Pero hay que adornar, hay que adornarlo, hay que adornarlo todo, hay que adornarlo todo, hay que crear una literatura alrededor que me justifique todavía más y que me llene de razones. Bueno, pues allá cada cual. Niños y niñas, no vayáis por ese camino, son los signos de los tiempos que nos toca vivir, sí, pero no vayáis por ese camino, la verdad, es la verdad. Bueno, vamos a acabar con el circuito europeo, con el Qatar Masters. Oye, ahí estuvo, ahí estuvo, es verdad que no hubo victoria española, pero siempre nos deja algo y en este caso nos ha dejado una muy buena actuación de Jorge Campillo, nos ha dejado también esas actuaciones de Nacho Elvira, del mismo Alejandro del Rey, bueno, jugadores que han estado merodeando, merodeando, Sebastián García Rodríguez, la parte alta de la clasificación, con Campillo que incluso, incluso, tuvo su opción de meterse en la pelea y con la victoria de Rikuya Oshina. poca, poca opción, vamos a hacer, tenía que haber acabado con siete verdes seguidos, o algo así, pero tienes razón en que no anduvo tan lejos, no anduvo tan lejos, no anduvo tan lejos. Totalmente, totalmente. Pero, bueno, pero bueno, ahí dejó, dejó su sello, dejó su huella, nosotros encantados porque seguimos teniendo, seguimos agrandando o alargando, ¿no? Esa especie de leyenda, ¿no? De la Armada Española, encantados, nos encantan esas cosas, no lo podemos negar, Alejandro, nos encantan esas cosas y nos dan mucho juego. Pero, por otro lado, más allá de la gracia, de esta gracieta que estamos ahora haciendo, de que nos encantan estas cosas, oye, no deja de ser curioso, ¿no? No deja de ser curioso que un año, que un año detrás de otro iban 16 ediciones, no hay otro torneo donde ocurra esto, ¿no? Hay otro torneo donde ocurren otras cosas e incluso mejores, ¿no? Hemos hablado del Marcelo Augusta, ¿no? Las veces que ha ganado allí un español en un grande, además, ¿no? Hemos hablado del Dubai Desert Classic y del campo de los Emirates o el Golf Club, pero esto de Qatar, de que cada año, cada edición, desde 2009, al menos un español, cuando no son dos, tres o cuatro, salga a cinco golpes o menos del líder, es decir, todavía con alguna opción, verdaderamente, el domingo, me refiero, es verdaderamente llamativo, sí, sí, es muy llamativo, es muy extraordinario, en esta ocasión eran tres, en esta ocasión eran tres, Jorge salió el domingo a tres golpes de la cabeza y luego teníamos a Nacho Elvira y a Alejandro El Rey, los teníamos a cuatro, pero ha habido otros años que era cuando no han salido líderes, el mismo Jorge Campillo, hay un año, mirando todos estos datos, hay un año que juraría que es 2012, donde salían, creo que eran ocho jugadores, en el margen de cinco golpes con el líder, ocho jugadores españoles, entre los que estaba, por cierto, José María Olazabal, es que es muy llamativo, y en una semana que no ha sido especialmente, que los veía siempre ahí en una segunda línea, ha vuelto a ocurrir y encima, pues fíjate, Jorge ha arrancado, ha arañado ahí un quinto puesto muy rico, muy rico, y por cierto, eso te quería comentar, Alejandro, chateando con él, más que hablando, chateando con él después de acabar el torneo, la verdad es que se le veía aliviado, porque Jorge, bueno, pues se ha pegado como muchos, ¿no? Toda esta gran gira del desierto de cinco torneos, me parece que no se ha perdido ninguno, ¿no? No, lo ha jugado todo, lo ha jugado todo, sí, desde el Dubai invitational hasta Qatar. Pues lo suyo ha sido una búsqueda paciente, porque desde el principio no se ha encontrado a gusto, no había, el año 2024 no le había, no lo había, los Reyes no le habían echado un gran swing, estaba, sí, sí, hemos hablado, hemos tenido la oportunidad de hablar con él ahí in situ, también en Dubai, etcétera, ¿no? Ni muy malo, ni muy bueno, ¿verdad? Estaba ahí como en una zona un poco, ramplona, ¿no? Digamos de juego ramplón. Siempre torcía el gesto, no sé, no hay, al final no, él no se veía sobre todo consistente, salían buenos golpes, como no, pero, no, él, lo que nos dijo en algún momento, que es muy expresivo, ¿no? Es que no junto tres golpes seguidos buenos, ¿no? Claro. Y, bueno, eso es un poco lo que le estaba pasando y yo ayer lo que, lo que, lo que vi, lo que percibí es a un jugador muy aliviado, dice, no, mira, esta semana ya ha sido distinta, ¿no? Que eran, por supuesto, siempre hay cosas que pulir, etcétera, 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 pero ya ha sido distinto, o sea, me he encontrado un poco más consistente y, en general, en todas las parcelas del juego, ¿no? Y, realmente, él se marcha, todo esto viene a cuenta que ahora se va a hacer una gran gira por Estados Unidos, ¿no? Ahora es cuando va a aprovechar su tarjeta del PGA Tour, ¿no? Digamos. Exactamente, haciendo buena la tarjeta del PGA Tour que se ganó, ¿no? En la temporada pasada y, bueno, espérate, voy a abrir el, porque me lo dijo, pero ahora, por supuesto, se me ha olvidado, no lo apunté, pero, bueno, viendo el calendario, sí que te lo pongo en pie. Lo primero es Palm Beach, en Florida, él juega... No, 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 lo primero es México, el primero es México. Es verdad, el México Open, cierto, cierto, él descansa ahora una semana, que, bueno, me parece que se la tiene bien merecida la semana de descansa después de cinco compitiendo. Vuelvo a insistir sobre lo mismo, déjame abrir este paréntesis, Alejandro, es más duro de lo que la gente se cree, eso de andar por aquí y por allá, subiendo, bajando, jugando torneos de gol. Suena muy bonito, pero lo hemos comprobado en nuestras casas. Es mucho más duro y farragoso de lo que parece. Bueno, entonces, descansa esta semana, que es la que coincide con el Genesis Invitational, que es otro de los designados, que él no entra, y luego juega en México, acto seguido juega efectivamente en el Cognizant Classic in the Palm Beach, en el PGA National Resort, lo que era el Honda Classic. Sí, exacto, en el campo de Nicklaus. Vale, y acto seguido juega Puerto Rico o Arnold Palmer, si se ha metido. Eso es. O sea, si él, en estos dos torneos de México y Palm Beach, si él ha hecho los deberes y se ha metido en Arnold Palmer, jugará en Arnold Palmer, y si no, jugará en Puerto Rico. Después es el de Player Championship, ojalá se hubiese metido también en el de Player Championship, porque esto ya sería la locura, ¿no? Pero bueno, lo normal es que descanse esa semana y luego juega de corrido el Valspar, también en Florida, el Texas Children's Houston Open, en Houston, como muy bien dice su nombre, y... Houston Houston y el Valero Texas. Y el Valero Texas Open, efectivamente. O sea, seis torneitos y vamos a ver cuáles y cómo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si se mete en ese Arnold Palmer, señal de que habrían ido las cosas pues tipo Pavón, ¿no? No hace falta ni que le vayan como a Pavón, que ganó, ¿no? Bueno, que da ninguna de las cosas en México y en Florida, incluso ya puestos a soñar. Campillo nos haría callar ahora mismo, ¿no? Pero puestos a señal, bueno, pues que haga una locura que se meta en el Abnor Palmer, que haga una locura en el Abnor Palmer y se meta en el The Players. ¿Cómo lo ves? Buah, a mí me encanta. No sé si se podría, creo que sí, ¿no? Yo creo que ganando, yo creo que ganando seguro. O sea, si gana un torneo, ya si más allá... Ya mucha tela, claro. Ya mucha tela. Bueno, es que si gana un torneo, es que si gana un torneo de estos, le cambia la vida, Campillo. O sea, estamos hablando de, por supuesto, que te aseguras la tarjeta del PGA Tour para dos años, te metes en el The Players y cuidado, te metes en el Máster de Augusta. Salvo que el que gane sea el de Puerto Rico. Puerto Rico es el único, que es el que se juega la misma semana que el Arnold Palmer. Ahí no, ahí no te clasificarías para Augusta ganando en Puerto Rico. Pero cualquiera de los otros torneos que jugaría y que va a jugar, sí que clasifica para el Máster. O sea que, en fin, como tú dices, ahora mismo Campillo acaba de quitarse los auriculares y darle una patada al teléfono que estaba escuchando el podcast. Pues se acaba de acordar de toda nuestra familia, por decir eso, pero es verdad, está ahí la posibilidad, ¿no? Está ahí la posibilidad, que es muy bonita. O sea que... Y más cosas, ¿no? Sí, sí. Másterse en los grandes, el ranking mundial... Por ejemplo, Campillo. Mira, lo estaba mirando, es que creí que Campillo había jugado tres de los cuatro grandes, pero no, no, el US Open tampoco lo ha jugado nunca. Ni el Máster ni el US Open no ha jugado nunca, ¿no? Ahí está, es una oportunidad, es una oportunidad, ¿no? Es muy difícil, Alejandro, o sea, el mundo pavón, el mundo pavón es un mundo de luz y de color, o sea, pero no deja de ser Disneylandia un poco, que se lo ha ganado él, o sea, nadie le ha regalado nada a Pavón, pero te quiero decir que eso de llegar, lo que ha hecho el francés, de llegar allí y desde el principio estar rindiendo y ya no solo rindiendo, sino arriba y ya no solo arriba, sino ganando, a mí me parece de locos lo que ha hecho Pavón, pero de locos, tan de locos que ya tiene una lupa de tengolf puesta encima, hay que seguir muy de cerca, Pavón, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo este muchacho? Sí, 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 a ver qué hace en Genesis, a ver qué hace en el Genesis. Es una locura, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sin llegar a esos niveles, sí puede hacer ruido Jorge y meterse en Arnold Palmer, ¿no? Yo creo que ese sería el gran éxito, meterse en ese signature band. Totalmente, totalmente, pero sí es verdad que además hay ganas de que sean seis torneos seguidos, o seis en siete semanas, ¿no? Que tenga esa trayectoria, que no es voy, juego un torneo, a ver cómo me sale y me vuelvo, ¿no? No, va a tener tiempo, digamos, y posibilidades y campos diferentes pues para ofrecer la versión de Campillo en el circuito europeo, la versión de un gran jugador, muy sólido, muy consistente y que está arriba y que no tiene grandes problemas para estar arriba en los torneos, ¿no? Ojalá veamos esa cara, ¿no? Digamos, de Campillo. Bueno, y para cerrar, alejándole este apartado y volviendo a lo de antes, ¿no? El hecho de haber quedado quinto en Qatar, de haberse encontrado un poco con su juego y demás, creo que son muy buenas noticias para todo esto que estamos hablando, Para que llegue allí con algo más de confianza, Y vamos a ver si ya en México puede estar, le vemos por ahí arriba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo... Lo tiene todo. No, no, yo confío, yo confío. Sí, sí. Hay que confiar. Así que, nada, bueno, pues eso es Campillo y rematamos y rematamos ya también recordando ese tercer puesto de Ana Peláez en el Ladies European Tour que se estrenaba esta semana en Kenia la temporada del circuito europeo, primer torneo del año y tercera posición de Ana Peláez. Sigue en la magnífica línea del año pasado, consiguiendo resultados y además, sobre todo, el año pasado lo hizo al principio de la temporada, así que viene muy bien enchufada y ojo con la victoria, la victoria de Shannon Tan, jugadora de Singapur, que, oye, que es la primera jugadora de la historia del Ladies European Tour nacida en Singapur, la primera jugadora con tarjeta del Ladies European Tour de Singapur. Bueno, pues no solo es la primera Ah, sí, la primera singapuriosa, yo creí que era la primera ganadora de Singapur. No, no, la primera jugadora Sí, sí, la primera jugadora con tarjeta del Ladies European Tour. 19 añitos tiene la muchacha, vamos, de hecho es que hace dos años estaba jugando el Augusta National Amateur, de hecho, se pasó a profesional porque se clasificó, porque consiguió la tarjeta del Ladies European Tour, no era su plan, ella vino a jugar la escuela del Ladies European Tour simplemente para coger experiencia, para verse en esas situaciones, de repente acaba octava en la final, bueno, se clasifica primero en la previa, después queda octava en la final, le dan la tarjeta y decide pasarse a profesional después de hablar con el entrenador de su universidad en Estados Unidos, de Texas Tech, y este ha sido su primer torneo del Ladies European Tour como profesional y lo ha ganado y además lo ha ganado con cuatro golpes de ventaja, o sea que vamos a ver, vamos a ver por dónde sale Shannon Tan, pero tiene, o sea, a mí me huele a una talla Titicul más o menos, de ese calibre que son palabras mayores, que Titicul recordemos que ha sido número uno del mundo, ya ha ganado un mayor, en fin, son otras cosas, vamos a ver a dónde llega Shannon Tan, pero va en esa línea, va en esa línea. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada, niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está, que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abierto, la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. Amén.